Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irene de León y soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México. Desde hace cinco años vivo aquí en Santiago de Chile. Mi experiencia en Chile ha contribuido al desarrollo de mis habilidades culinarias en la gastronomía mexicana. Sigo conectada con mis compatriotas a través de mi perfil de Instagram y en reuniones de la comunidad mexicana aquí en Chile. Eso me ha ayudado al despertar el interés en otras mexicanas en seguir cocinando nuestra bella y rica gastronomía mexicana aún viviendo en el extranjero. Me gusta dar a conocer la comida de mi estado de Jalisco y la cultura mexicana asociada a nuestra gastronomía. Comparto tanto con mis compatriotas y con personas de toda Latinoamérica, ya que Chile es un país multicultural y su migración ha incrementado en los últimos años. Utilizo ingredientes locales y provenientes de otros países para facilitar que otros mexicanos en Chile puedan conectar con sus raíces de una manera sencilla a través de los sabores presentes en nuestra infancia. Espero seguir expandiendo la difusión de nuestra cultura mexicana.